Centro de Jubilados Nacionales viene a realizar su sorteo esta noche. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por el espacio. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Premios por el Día de la Madre? Cuatro premios. Bien. ¿Arrancamos por el primero? Arrancamos, cómo no. A revolver, Víctor, entonces. ¿Cuál es el primer premio? Una bata para damas. Una bata para damas. ¡Qué lindo! A ver quién tiene la suerte de ganarse la bata, entonces. Muchas gracias, Víctor. ¿Todo bien en el Centro de Jubilados? Todo bien. Bueno, me alegra mucho. Irma. Vive en calle Antártida, Argentina, 472. Usted que tiene buena vista, Víctor, que está trabajando siempre ahí en la minería del agua. Y hay que tener vista muy delicada para poder realizar esos trabajos finos. Irma. Irma se llama la señora. ¿Quién escribió eso? Calle Antártida. Antártida, Argentina, la dirección. Se llama Irma la señora. Mor. Y el apellido no sé. Antártida, Argentina, 472. Perfecto. Muy bien. Irma, felicitaciones. Mañana la quiero ver con la bata en Avenida San Martín. Ahí vamos a saber quién es la ganadora. La señora que ande con una bata por Avenida San Martín, de punta a punta, es la ganadora. Muy bien. ¿Segundo premio, presidente? El segundo premio, un set de Natura. Un set de Natura. Muy bien. Sacá uno que se entienda, Víctor, la letra, por favor. Porque es muy complicado. Ah, esto me parece. Irma. Montpellier, ¿puede ser? Un apellido, ¿puede ser Montpellier? Sí, parece, ¿no? ¿Habrá apellido así? ¿Estamos, Víctor? Segundo premio. Set de productos Natura, ¿sí? Sí. Ahí. Bueno, ahí está, ahí descubrimos, ¿no? Irma Montpellier. Para mí dice Montpellier. Segundo premio, el set de productos Natura, número 069, de calle Rocamora 231. Pero que está complicado esto. A ver. Oh, esto sí, peor que el otro para entender. Quintana. ¿Quintana? Claro. ¿Y el nombre? ¿El Rocamora? Claro, del negocio de venta de artículos. Ah, está bien. Quintana, Pedro. Quintana puede ser. Perfecto. Bueno, listo. No ando para sacar números. Tercer premio, presidente. Un equipo de mate completo. Un equipo completo de mate. Sí, Quintana, tenés razón. Es Quintana. El negocio de venta de... Sí, sí. De antigüedades. Exactamente. Bueno, Quintana es el apellido entonces de la señora que ganó el set de productos Natura. Tercer premio, ¿me dijiste? Un equipo de mate. Equipo de mate. Este es grande, ya me estoy olvidando. El 253 es el cuponcito ganador. Angélica Junck. Angélica Junck. Ah, ahí está. Ese lo entendí bien. Angélica Junck. ¿Puede ser? Ese es fácil de entender. ¿Está bien, no? Angélica Junck. ¿Puede ser? No dice la dirección. Angélica Junck. Estamos complicados con el sorteo hoy, ¿eh? Si no entendemos la letra, no entendemos la dirección. Juncker. Ah, Juncker. Angélica Juncker. La chica del negocio de venta. Ah, así que los conoces a todos, presidente. ¿Y el último premio cuál es? El último premio, un lemon pie. ¡Uy, qué rico! ¿Por qué dejan para último los premios más ricos? El helado rulito es el último premio también después. El sorteo que sigue. Bueno, un lemon pie. Perfecto. Este, facilísimo. El más fácil de todos. Juan Carlos Gorocito, de calle Tratado del Pilar. Muy bien. Juan Carlos Gorocito, buenísimo, ¿eh? Me encantó. Esa letra la entendí perfectamente bien. ¿Cómo hacen los ganadores para dar un premio? Se los entregamos nosotros. ¿Los entregan ustedes a domicilio? Sí, sí. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? ¿Mañana? ¿Lunes? No, lo único que vamos a entregar hoy es el lemon pie. Los otros mañana a la mañana. ¿Mañana a la mañana? El lemon pie porque, viste, es un producto. Sí, claro. Para que no se rompa la cadena de frío. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Gracias por venir. Bueno. A disposición. Agradecer. Un placer. Si me permitís un segundo. Sí, por supuesto. A Marcelo Hoffman, Tita Brunner, el caburé, hecho con amor de Analia Miller, y un agradecimiento especial por el día del jubilado. A Rodar de Marta Baigan, a Rodar de Marta Baigan, Dani y Emilio Reula de la Esperanza, concejales de la Alianza y la Libertad Avanza, a la presidenta municipal Flavia Panberger, al señor René Frisler de Fruta Fiel, Beto Weimer y Mabel, y Molinos Harineros de Ramírez, que nos acompañaron el 20 en la fiesta. En la fiesta por el día del jubilado. Gracias y muy feliz día a todas las madres del grupo, ¿no? Muchas gracias. Afiliadas del centro del jubilado. Gracias por venir. Un placer, un placer. Claro, por eso vinieron ustedes, las damas se están celebrando ya. Pausa cortita, muy, muy cortita, y ya venimos con la casa del niño y del joven.